Quiero cambiar, oh Señor, ya no quiero ser igual Es difícil para mí, ayúdame mi Señor Quiero cambiar, oh Señor, ya no quiero ser igual Es difícil para mí, ayúdame mi Señor Cambia mi carácter, Señor, cambia mi corazón Cambia mi carácter, cambia mi corazón Quita todo lo malo de mí Cambia mi carácter, cambia mi corazón Enséñame a amar y perdonar Con mi carácter lastimado a quienes yo más amo Ya no quiero ser igual, ayúdame mi Señor Con mi carácter lastimado a quienes yo más amo Ya no quiero ser igual, ayúdame mi Señor Ya no quiero ser igual, Señor Cambia mi corazón Cambia mi carácter, amado Dios Le decimos al Señor Quiero cambiar, oh Señor, ya no quiero ser igual Es difícil para mí, ayúdame mi Señor Quiero cambiar, oh Señor Quiero cambiar, oh Señor, ya no quiero ser igual Es difícil para mí, ayúdame mi Señor Cambia mi carácter, cambia mi corazón Quita todo lo malo de mí Cambia mi carácter, cambia mi corazón Enséñame a amar y perdonar Con mi carácter lastimado a quienes yo más amo Ya no quiero ser igual, ayúdame mi Señor Con mi carácter lastimado a quienes yo más amo Ya no quiero ser igual, ayúdame mi Señor A su nombre Gloria a Dios, solamente Dios puede ayudarnos a cambiar Para el hombre es difícil, para Dios no da imposibles Juntos de más le decimos Cambia mi carácter, cambia mi corazón Quita todo lo malo de mí Cambia mi carácter, cambia mi corazón Enséñame a amar y perdonar Con mi carácter lastimado a quienes yo más amo Ya no quiero ser igual, ayúdame mi Señor Con mi carácter lastimado a quienes yo más amo Ya no quiero ser igual, ayúdame mi Señor No quiero ser igual, ayúdame mi Señor No quiero ser igual, ayúdame mi Señor Aleluya, buenas noches mis amados hermanos Dios los bendiga a todos ustedes Muchas gracias por estar con nosotros Invitamos a compartir Esta transmisión mis amados hermanos Vamos a cantar más alabanza para el Señor Vamos a saludar también a nuestros hermanos Que están conectados A su nombre, gloria a Dios Escríbenos mis amados hermanos de que lugar Nos están viendo en esta noche Vamos a compartir Esta transmisión ¡Gracias por ver el video! Vamos a saludar a nuestro hermano Walter Pereda Pantoja Bendiciones, siervo del Señor A ver, saludamos a nuestra hermana Rosa Flores Argomedo Bendiciones, siervo del Señor ¿De qué lugar nos están viendo? Desde Chimbote, ¿verdad? Nuestro hermano Walter está desde Chimbote Bendiciones, siervo del Señor Muchas gracias por tu comentario Muchas gracias por tu saludo Nuestra hermana Maricruz Aquino Desde Bolivia Bendiciones, sierva del Señor A nuestro hermano Oriol Ramos Peña Desde Canaire Brian Dios te bendiga, amado hermano Bendiciones Nuestra hermana Alice Rosita Salcedo Bendiciones, siervo del Señor Nuestra hermana Roberta Bartolo Mendoza Saludos hermano Desde Nuevo Chimbote Dice, Dios le bendiga Siga adelante Adorando el precioso nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Cantamos alabanzas al Señor Y también muchos temas Para poder reflexionar Mis amados hermanos Nuestro hermano Erlin Donald Gómez Zavala Bendiciones, siervo del Señor Dios le bendiga Nuestra hermana Miluska También bendiciones Nuestra hermana Jenny Guerrero Desde Casma Bendiciones Sierva de Dios Nuestra hermana Huicho Yance Desde Ayacucho Invitamos mis amados hermanos A seguir esta nueva página Desde aquí estaremos Haciendo las transmisiones En vivo Porque la otra página Que tenemos No nos permite transmitir Por el momento No estamos transmitiendo Por ahí Por aquí Estamos transmitiendo Porque aquí Si normal Podemos transmitir Nuestra hermana Diana Dios te bendiga Desde Ecuador Nuestra hermana Diana Kituizaca Bendiciones Desde Ecuador Bendiciones, sierva del Señor Nuestra hermana María Panamá Desde Pichincha Nuestra hermana Rosa Flores Algo medio Desde Lima Amén hermana Muchas gracias Bendiciones Nuestra hermana Nati Mendoza Dios te bendiga Amada hermana Saludos Nuestra hermana Loriola Luisa Jacobo Blas Desde Guanu Cuando ven Nuestra hermana Escobar Paniagua Desde Cochabamba Bolivia Presente Bolivia También muchas gracias Por su apoyo Mi hermano Nuestra hermana Rosemary Félix Sánchez Dios le bendiga Nuestra hermana Hermelinda Desde Ecuador Nuestra hermana Sali Caterine Del departamento de Junín Provincia La Oroya Bendiciones Dios te bendiga Madre hermana Bendiciones Nuestra hermana Juan También saludos Está presente Nuestra hermana William Ramos Estaremos en el Brae Con mi hermano William El domingo Hermano William Estaremos grabando Nuevas alabanzas Que estaremos publicando En nuestro canal de Youtube Para la gloria de Dios Amén Nuestra hermana Roxana Calle Quispe Desde Nazca Gloria Dios Bendiciones Nuestra hermana Lisbeth Bendiciones Desde Ica Perú Dios le bendiga Madre hermana Nuestra hermana Janina Blas También presente Vamos a cantar Más alabanza Para el Señor Amén Invitamos a seguir Compartiendo Mis amados hermanos Esta transmisión Invitamos a seguir Esta nueva página También Muchas gracias Por su apoyo A todos ustedes De verdad Vamos a cantar Esta bonita alabanza Dice Éneme aquí Mi Señor A donde tú me mandes A donde tú me envíes Yo iré Más alabanza Más alabanza Si oiré Más alabanza Más alabanza Más alabanza Más alabanza Música Donde me mandes yo iré, tu palabra llevaré y de tu amor yo cantaré Donde me mandes yo iré, tu palabra llevaré y de tu amor yo cantaré Si señor, donde me mandes yo iré, tu palabra llevaré y de tu amor yo cantaré Que me sanaste yo diré, que me salvaste yo diré Que solo en ti, oh Señor, que solo en ti hay salvación Que me sanaste yo diré, que me salvaste yo diré Que solo en ti, oh Señor, que solo en ti hay salvación Te alabaremos, oh Señor, con mis hermanos te adoraré Nos gozaremos de ti, Señor, con alegría y de corazón Te alabaremos, oh Señor, con mis hermanos te adoraré Nos gozaremos de ti, Señor, con alegría y de corazón Sabemos que se vive en tiempos difíciles, mis amados hermanos Pero en medio de ellos está nuestro Señor Jesucristo que nos fortalece Con su gozo, con su paz, nos llena nuestro Señor Jesucristo A su nombre, gloria a Dios Te alabaremos, Señor, en todo tiempo Cristo vive, Cristo sana y Cristo salva Donde me mandes yo iré, tu palabra llevaré Y de tu amor yo cantaré Donde me mandes yo iré, tu palabra llevaré Y de tu amor yo cantaré Que me sanaste yo iré, que me salvaste yo iré Que solo en ti, oh Señor, que solo en ti hay salvación Te alabaremos, oh Señor, te alabaremos, oh Señor Te alabaremos, oh Señor, con mis hermanos te alabaré Nos gozaremos de ti, Señor, con alegría y de corazón Te alabaremos, oh Señor, con alegría y de corazón Aleluya, alabaremos, oh Señor, con alegría y de corazón Aleluya, alábala al Señor, en todo tiempo, mi amado hermano Mientras el mundo es un caos total En nosotros los hijos de Dios hay paz, hay confianza en nuestro Dios Amén Una vez más le decimos Para que sepan todos mis hermanos, nuestros amigos Que me sanaste yo iré, que me salvaste yo iré Que solo en ti, oh Señor, que solo en ti hay salvación Solamente en Cristo hay salvación, mi amado amigo, hermano Te alabaremos, oh Señor, con mis hermanos te adoraré Nos gozaremos en ti, Señor, con alegría y de corazón Te alabaremos, oh Señor, con mis hermanos me gozaré Te adoraremos, oh Señor, con alegría y de corazón Mis amados hermanos sabemos que en todo el mundo, en todas las naciones se vive un caos Ya sea político, de salud Pero nuestra confianza está en nuestro Dios, mis amados hermanos Se vienen tiempos difíciles Nuestra confianza debe estar en nuestro Señor Jesucristo, amén Nuestro Padre Dios Todopoderoso está cuidando de nosotros en todo tiempo Él va adelante de nosotros, no temamos Solamente temamos al Señor Jesucristo, guardemos su palabra Sus mandamientos, mis amados hermanos A su nombre, a su nombre, gloria a Dios Grandes, maravillosas son tus obras, oh Señor, dice esta alabanza Para la gloria y honra de nuestro Dios ¡Suscríbete al canal! Y le decimos Grandes, maravillosas son tus obras Grandes, maravillosas son tus obras Grandes, maravillosas son tus obras, oh Jehová Grandes, maravillosas son tus obras Grandes, maravillosas son tus obras, oh Jehová Grandes, maravillosas son tus obras Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová Justos y verdaderos son tus caminos Solo tú, Señor, eres santo Solo tú, Señor, eres santo Solo tú, Señor, eres santo Oh Jehová, solo tú, Señor, eres santo A su nombre, santo nuestro Dios Alabale a nuestro Dios todopoderoso Grandes, maravillosas son tus obras Grandes, maravillosas son tus obras Grandes, maravillosas son tus obras Oh Jehová, grandes, maravillosas son tus obras Grandes maravillosas son tus obras Oh Jehová, grandes maravillosas son tus obras Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Oh Jehová, justos y verdaderos son tus caminos Solo tú, Señor, eres santo Solo tú, Señor, eres santo Solo tú, Señor, eres santo Oh Jehová, solo tú, Señor, eres santo Alábales con gozo y alegría No importan los problemas que estén pasando Que en tu corazón haya confianza en nuestro Dios Todopoderoso Que Él estará para ayudarte Él vendrá para ayudarte, para socorrerte, para consolarte Una vez más le decimos Solo tú, Señor, eres santo Solo tú, Señor, eres santo Solo tú, Señor, eres santo Oh Jehová, solo tú, Señor, eres santo Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Oh Jehová, justos y verdaderos son tus caminos Aleluya, vamos a saludar a nuestros hermanos que están conectados en esta noche Muchas gracias A ver, nuestra hermana Aide Gómez Campos Bendiciones, sierva del Señor Nuestra hermana Lucecita Muñoz Vargas también Dios le bendiga Nuestra hermana Mariel Karina Polanco Dios le bendiga, sierva del Señor Nuestro hermano Aquiles Flores Lima y Manta Bendiciones, sierva del Señor ¿De qué lugar nos ve, mi amado hermano? Nuestra hermana Maris Saula Bendiciones Nuestro hermano Jefer Gamarra Nuestra hermana Seti Tuanama Satalaya Bendiciones Nuestra hermana Olga Flores Rivas Sigamos adelante en el camino del Señor Nuestra hermana Brígida Cerezo Bendiciones, sierva del Señor Nos está viendo desde Brasil Nuestro hermano José Luis Castro Gaviria Bendiciones, sierva del Señor Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias de verdad Dios te bendiga Nuestra hermana Nuestro hermano Francisco Chach, bendiciones, sierva del Señor Nuestra hermana Lizbeth Hidalgo Rojas Dios le bendiga, madre hermana Saludos cordiales Que el Señor te bendiga Que nuestro Dios Todopoderoso siempre Te acompaña Que su presencia esté con usted Todos los días de su vida Nuestro hermano Víctor Solís Desde Huamachuco Nos está viendo Bendiciones, amado hermano Dios te bendiga Te invitamos a seguir compartiendo Mis amados hermanos Invitamos a unirse a esta nueva página Que estaremos transmitiendo Si es posible todos los días Porque ya hemos solucionado El tema del internet Ya se puede ver un poco mejor Creo yo, ¿no? Antes se paraba cortando la transmisión Nuestro hermano Víctor Solís Desde Huamachuco Bendiciones, amado hermano Nuestra hermana Mariela Mayef Falcón Nuestro hermana María Pinto Díaz Dios te bendiga La gloria y la honra Nuestro Dios Todopoderoso El dueño de nuestras vidas Sin Él nada podemos hacer Nuestro hermano Isaac Cortés Barrientos Desde Nuestra hermana Ronald Ronaliz Nuestra hermana Sofi Barreto Montes, ¿no? Desde la selva Bendiciones de la selva ¿De qué parte de la selva, hermana? Nuestro hermano Feli Jaque Y Parraguirre Desde San Martín de Porres Bendiciones, amado hermano Nosotros estamos aquí En Caraballo, Lima, Perú Alabando al Señor Nuestro hermana Mari, Mari dice Dios te bendiga, amado Hermano Bendiciones, sierva del Señor Nuestro hermana Disculpen, mis amados hermanos No puedo ver Bien los saludos Porque el celular Es bien chiquito Mis amados hermanos Ahora sí Lo acerqué un poquito más A ver Vamos a Nuestro hermano Luis Ángel Bendiciones Sierva del Señor Del Ecuador, ¿no? Bendiciones, bendiciones Nuestro hermano Estrella Hernández Dios te bendiga Nuestro hermano Juan Carlos Sandoval Nuestro hermano Luis García Desde Nicaragua Amén Dios te bendiga Sierva del Señor Nuestro hermano Aide Gómez Campos Desde Lima Santa Clara Nuestro hermano Angélica Cinto Bravo Bendiciones Sierva del Señor Nuestro hermano Prince Roland Bueno hermano Este es un iPhone 5 Hermano Un 5S Un chiquitito nomás Lo que pasa Que con esto Da el adaptador Si no No da el adaptador Para poder transmitir Nuestro hermano Sofi Barreto Dios le bendiga Nuestro hermano Uber Adolfo Salud de Acucho Bendiciones Nuestra hermana Gloria Luz Martínez Desde Huachipa Bendiciones Amado hermano Nuestra hermana Cris Rodríguez También desde Bolivia Bendiciones Vamos a seguir cantando Más alabanza Para el Señor Amén Trabana Mariluz Chavarría Rosales Nos dice Bendiciones Amado hermano Nuestro Padre Celestial Le bendiga Grandemente Amén Las alabanzas Son para nuestro Dios Y también para animar A ustedes Mis amados hermanos A que sigamos adelante En el camino del Señor Sin mirar atrás Sin afanarnos mucho También en las cosas De este mundo Porque todo Todos los bienes Materiales La casa Los carros Todo se va a quedar Mis amados hermanos No nos aferremos mucho A las cosas materiales Primeramente Busquemos el reino De nuestro Padre Celestial Amén Vamos a cantar Las alabanzas Para nuestro Dios A su nombre Gloria a Dios Alábale con las palmas Si están libres Tus manos Alábale al Señor A ver Esta alabanza Dice así Recuerda aquella promesa Que le hiciste al Señor De servirle toda tu vida Le decimos a nuestro Dios Toma mi vida Oh Padre Amado Toma mi vida Padre Amado Yo he prometido Servirte siempre Toma mi vida Padre Amado Yo he decidido Servirte siempre Hasta que vuelvas Te esperaría No importa el tiempo Que ha de pasar Toda mi vida Yo te amaría No importa el tiempo Que ha de pasar No importa el tiempo Que ha de pasar Señor dile Aquí estaré esperándote Te amaré Toda mi vida Te serviré Te serviré Toda mi vida Yo te amaré Te serviré Te serviré Toda mi vida Yo te amaré Te serviré, te serviré, toda mi vida yo te amaré Te serviré, te serviré, toda mi vida yo te amaré Amo con gozo, recuerda aquella promesa que le hiciste al Señor Recobra las nuevas fuerzas y sigue adelante mi amado hermano, mi amada hermana Sigamos adelante perseverando hasta el final A su nombre, gloria a Dios Y le decimos una vez más Toma mi vida Padre amado, yo he prometido servirte siempre Toma mi vida Padre amado, yo he decidido servirte siempre Toma mi vida Padre amado, yo he prometido servirte siempre Toma mi vida Padre amado, yo he decidido servirte siempre Hasta que vuelvas te esperaría, no importa el tiempo que ha de pasar Y toda mi vida yo te amaría, no importa el tiempo que ha de pasar Te serviré, te serviré, toda mi vida yo te amaré Te serviré, te serviré, toda mi vida yo te amaré Te serviré, te serviré, toda mi vida yo te amaré Dios mío, si yo no te sirvo, si yo no te canto, si yo no te alabo Mi vida no tiene sentido Señor Si tú no estás conmigo Señor, yo no soy feliz Y le decimos al Señor con todo nuestro corazón A ver Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo, no soy feliz Solo tú Señor, llenas el vacío de mi corazón Solo tú, mi Señor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi Jesús, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú, mi Señor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi Jesús, puedes llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti, yo sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, yo sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí No soy feliz Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si no estás conmigo Señor, si no estás en mi corazón Solo hay tristeza, dolor, sufrimiento Solamente tú llenas el vacío de mi alma y de mi corazón Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Solo tú Señor, dile Solo tú, mi Señor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi Jesús, puedes llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti, yo sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, yo sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí A su nombre, gloria a Dios, a su nombre, a la balanza Cuando te conocí Señor, prometí amarte toda mi vida A ver le decimos Cuando te conocí, te he prometido Que toda mi vida yo te amaría Y aquí estoy papito lindo Sigo a tu lado, te sigo amando Cuando te conocí, te he prometido Que toda mi vida yo te amaría Y aquí estoy papito lindo Sigo a tu lado, te sigo amando A veces me cuesta hacer tu voluntad Tal vez no he sido como tú Como tú quieres Pero te amo Con toda mi alma Sin tu amor no sé qué haría Señor Dios mío Señor Dios mío, tal vez no soy como tú quieres Tal vez Señor, he fracasado muchas veces Pero te amo Señor con todo mi corazón Que no podría vivir lejos de ti Que no podría vivir lejos de ti Señor Con todos mis errores, mis defectos Dios mío, me humillo ante ti Señor Reconozco mi falta, mis errores, mis pecados Y te pido perdón Amado Dios Entra nuevamente en mi corazón Espíritu Santo Vuelve a mi vida Después de decir en este momento al Señor Porque no es fácil caminar Agradándole al Señor No es fácil Caminar por la escena de su justicia Es difícil Pero tenemos que reconocer nuestras faltas Nuestros errores Humillarnos ante el Señor Él le agrada un corazón contrito y humillado Alábale un corazón que reconozca sus errores Un corazón que reconozca que sin Dios no puede hacer nada Y le decimos Cuando te conocí Cuando te conocí te he prometido Que toda mi vida yo te amaría Y aquí estoy papito lindo Sigo a tu lado, te sigo amando Cuando te conocí te he prometido Cuando te conocí te he prometido Que toda mi vida yo te amaría Y aquí estoy papito lindo Sigo a tu lado, te sigo amando A veces me cuesta hacer tu voluntad Tal vez no he sido como tú quieres Tal vez no he sido como tú quieres Tal vez no he sido como tú quieres Pero te amo con toda mi alma Sin tu amor no sé que haría Sigo esperando por ti Señor Sigo esperando que vuelvas Prepara mi corazón para tu regreso Para tu venida Señor Si has tropezado Si has tropezado Levantate Ponte cuenta con el Señor Arregla tu vida, tu matrimonio Y alábale Levantate 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 El Señor te ama todavía Sigo esperando Sigo esperando hasta que vuelvas Sigo esperándote Señor Pase lo que pase Nunca dejaré de amarte A su nombre Gloria a Dios Hay mucha más alabanza para cantar mis amados hermanos La mayoría de estas alabanzas que hemos cantado Está en nuestro canal de Youtube No se olviden Si quieren escucharlo Si quieren descargarlo Están ahí mis amados hermanos Amén Están completamente gratis Ya no se paga DVD, CD, nada Ahora está todo en las redes sociales En el Youtube, en el Facebook En todo lado Amén Vamos a seguir saludando a nuestros hermanos Que están conectados Que siguen conectados Hasta estas horas Amén, muchas gracias por siempre Por sus saludos Lo que pasa es que nos hemos conectado recién Un poco tarde Porque hemos estado en la iglesia Amados hermanos en el servicio Aleluya Nuestra hermana Paulina Córdoba Agüedo Dios te bendiga Sierva el Señor Nuestra hermana Erika Erika Cristóbal Villanueva Bendiciones Sierva amada Sigamos perseverando Mis amados hermanos Si tu congregación está abierta Hay posibilidad Congrega mi amado hermano Para que no se enfríe El amor que sientes por Dios Que no se enfríe Que no entre el desánimo Amén Vamos a cantar más alabanza Para el Señor Amén Vamos a cantar una alabanza Muy bonita Dice Perdóname Señor Cuántas veces yo te fallé Perdóname Dios mío Cuántas veces Te hice llorar Conociendo tu palabra Conociendo tu palabra Conociendo el camino Conociendo que no debemos Hacer lo malo Delante de Dios Nos burlamos de Él Esta alabanza dice Perdóname Señor Le puede decir al Señor Perdóname Dios mío Perdóname Señor Cuántas veces te fallado Cuántas veces te hice llorar Sabiendo que me amabas De ti yo me alejé Sabiendo que me amabas De ti yo me olvidé Sabiendo que me amabas De ti yo me alejé Sabiendo que me amabas De ti yo me burlé Una vez más dile de lo profundo De tu corazón Pídele perdón al Señor Perdóname Señor Cuántas veces yo te fallé Perdóname Señor Cuántas veces te hice llorar Sabiendo que me amabas De ti yo me alejé Sabiendo que me amabas De ti yo me olvidé Sabiendo que me amabas De ti yo me alejé Sabiendo que me amabas De ti yo me alejé De ti yo me alejé Con mi corazón humillado Yo con tristito vengo a ti Señor Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Dile al Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Cuántas veces yo te fallé Perdóname Señor Cuántas veces te hice llorar Perdóname Dios mío Sabiendo que me amabas Sabiendo que me amabas De ti yo me alejé Sabiendo que me amabas De ti yo me olvidé Perdóname Señor ¿Cuántas veces yo te fallé? ¿Cuántas veces yo te fallé? Perdóname Señor ¿Cuántas veces te hice llorar? Sabiendo que me amabas De ti yo me alejé Sabiendo que me amabas De ti yo me olvidé Sabiendo que me amabas De ti yo me alejé Sabiendo que me amabas De ti yo me olvidé ポ De ti yo melié De ti yo me ayuntas De ti yo me abas Sabiendo que me amabas De ti yo me alegé Sabiendo que me amabas De ti yo me acaben De ti yo me aor Además de ti yo me aimes Supongo que me amabas De ti yo me alegé De ti yo me saco De ti yo me alejé Perdóname Señor, ¿cuántas veces yo te fallé? Perdóname Señor, ¿cuántas veces te hice llorar? Sabiendo que me amabas, de ti yo me alejé Sabiendo que me amabas, de ti yo me olvidé Perdóname Señor, ¿cuántas veces yo te fallé? Perdóname Señor, ¿cuántas veces te hice llorar? Sabiendo que me amabas, de ti yo me alejé Sabiendo que me amabas, de ti yo me burlé Sabiendo que me amabas, de ti yo me olvidé Sabiendo que me amabas, de ti yo me olvidé El pecado es quien nos aleja de la presencia del Señor Confiesa tus pecados y Él te perdonará Que su amor es grande, su misericordia es grande El pecado nos aleja de la presencia del Señor Este tema, esta alabanza dice así El pecado me aleja de tu amor, Señor Ahora lloro, ahora sufro lejos de ti El pecado me aleja de tu amor, Señor Ahora lloro, ahora sufro lejos de ti Sabiendo que me amabas, que hasta diste tu vida por mí Sin embargo yo a ti, yo a ti, yo a ti, yo a ti, te traicioné Pero yo quiero volver, Señor Yo quiero volver, yo quiero volver a tus brazos, mi Señor Yo quiero volver, yo quiero volver Y nunca más separarme de ti Yo quiero volver, yo quiero volver a tus brazos, mi Señor Yo quiero volver, yo quiero volver Y nunca más alejarme de ti Y nunca más separarme de ti Yo quiero volver a ti, Señor Porque solamente tú me das la paz en mi vida El pecado me alejó de tu amor, Señor Ahora lloro, ahora sufro lejos de ti El pecado me alejó de tu amor, Señor Ahora lloro, ahora sufro lejos de ti Sabiendo que diste tu vida en aquella cruz por amarme tanto Sabiendo que me amabas, yo a ti, 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 te traicioné Yo quiero volver, yo quiero volver, yo quiero volver, yo quiero volver, yo quiero volver a tus brazos, mi Señor Yo quiero volver, yo quiero volver, yo quiero volver a tus brazos, mi Señor Yo quiero volver, yo quiero volver, yo quiero volver y nunca más separarme de ti Y nunca más separarme de ti Aleluya, cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da para poder volver a su presencia Mis amados hermanos, para poder reconocer nuestros errores, nuestros pecados Convertirnos de nuestros malos caminos y volver a la cena de justicia, amén Dios les bendiga mis amados hermanos, vamos a cantar más alabanza para el Señor Que nos ayuden a reflexionar, a volver a su presencia mis amados hermanos Sin Dios nada podemos hacer mis amados hermanos, eso debemos entenderlo siempre Sin Dios nada somos, sin Dios nada podemos hacer, cada día dele las gracias al Señor Cada vez que tomes tu desayuno, que almuerces o cualquier cosa dele las gracias al Señor Aún por los problemas, porque en medio de ellos el Señor se manifiesta Porque en medio de los problemas el Señor nos fortalece mis amados hermanos Porque si vienen tiempos difíciles, el Señor va a preparar nuestro corazón mis amados hermanos, amén Así que en todo tiempo démosle gracias a nuestro Dios, seamos agradecidos con nuestro Padre, amén Hayga o no hayga dinero, en pobreza, en abundancia, dale las gracias al Señor No solamente cuando hayga, hay que estar así felices, contentos Sino que a veces cuando no hayga también, hay que darle gracias al Señor mis amados hermanos Porque Él tiene el control de todas las cosas, de todo, de todas nuestras vidas, amén Vamos a cantar esta alabanza bonita, dice Desde que llegaste a mi vida Señor, tengo paz y gozo en mi corazón Desde que llegaste a mi vida, tengo paz y gozo en mi alma Aunque a veces me falte dinero, en todo tiempo te alabo Señor Aunque me falten riquezas, aunque no tenga carro, casas, bienes materiales En todo tiempo le alabo al Señor, ¿cuántos dicen amén? Amén, en pobreza, en abundancia, sírvela al Señor No solamente a veces esperamos que vengan los problemas Esperamos que venga una enfermedad para recién acordarnos del Señor Eso no debe pasar mis amados hermanos Las enfermedades a veces vienen porque estamos lejos del Señor Porque ya no tenemos la protección de nuestro Dios Todopoderoso, amén Vamos a cantar entonces esta alabanza Con mucho amor para nuestro Dios y también para ustedes mis amados hermanos Siempre dándole la gracia a mi Dios Agradecido con todos ustedes también Vamos a cantar este bonito tema, amén Para la gloria y honra de nuestro Dios En todo tiempo alabo a mi Señor Jesucristo En todo tiempo le canto las alabanzas Cuando estoy triste vengo aquí a cantarle a mi Señor Cuando estoy alegre también vengo a cantarle a mi Dios Todopoderoso Amén, vamos a cantar esta alabanza, dice De esta manera Vamos, gózate con el Señor Dale las gracias por haberte perdonado el Señor Dale las gracias por un nuevo día Y le decimos Desde que llegaste a mi vida Yo tengo paz y gozo en mi alma Desde que llegaste a mi vida Yo tengo paz y gozo en mi alma Si Señor, desde que llegaste a mi vida Tengo paz y gozo en mi corazón Esa paz que el mundo no me lo puede dar Que el dinero Que nada en este mundo me puede dar Señor Solamente tú mi Señor Jesucristo Desde que llegaste a mi corazón Yo tengo paz y gozo en mi alma Desde que llegaste a mi vida Yo tengo paz y gozo en mi alma Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia me gozo En tu presencia mi Señor Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia me gozo En tu presencia mi Señor Aunque me falte dinero Aunque tenga mil problemas En todo tiempo te alabo En todo tiempo mi Señor Alábala al Señor ¿Qué le decimos? Desde que llegaste a mi vida Yo tengo paz y gozo en mi alma Desde que llegaste a mi vida Yo tengo paz y gozo en mi alma Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia me gozo en tu presencia En tu presencia me gozo en tu presencia mi Señor Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia me gozo en tu presencia mi Señor Aunque me falte dinero Aunque me falte dinero Aunque tenga mil problemas En todo tiempo te alabo En todo tiempo mi Señor Una vez más El gozo del Señor en mi fortaleza Aleluya Todas mis tristezas, todas mis cargas Se van cuando le alabo al Señor Una vez más mi hermano Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia me gozo En tu presencia mi Señor Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia me gozo En tu presencia mi Señor Aunque me falte dinero Aunque tenga mil problemas En todo tiempo te alabo En todo tiempo mi Señor Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia te alabo En tu presencia mi Señor Aleluya Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Busquemos primeramente el reino de los cielos Y su justicia mis amados hermanos Y el Señor todo Nos añadirá mis hermanos Porque el Señor conoce todas vuestras necesidades Dice la palabra del Señor Así que confiemos en nuestro Dios Todo poderoso mis amados hermanos Amén Vamos a seguir cantando Vamos a seguir cantando más alabanza Para el Señor ¿Qué le parece? Amén Vamos a saludar también a nuestros hermanos Muchas gracias por acompañarnos Vamos a cantar más alabanza Vamos a quedar hasta las doce de la noche De una de la mañana No sé Vamos a saludar a nuestra hermana Jessica Nuestra hermana Nuestro hermano Isaac Cortés Barriento Bendiciones amado hermano Amén Vamos a seguir saludando a nuestros hermanos Dejen sus saludos, sus comentarios Mis amados hermanos Nuestro hermano Julia Reyes Barrigo Bendiciones Invitamos a seguir esta nueva página Mis amados hermanos Allá arribita dice seguir Para que todos los días podamos cantar Y todos juntos alabanzas al Señor Amén Nuestra hermana Paulina Córdoba Bendiciones desde Huaraz Nos está bien nuestra hermana Dios les bendiga Nuestro hermano John Mamani Desde Dice Dios los bendiga Bueno somos Siervos del Señor hermano Somos siervos nomás del Señor Servidores de nuestro Señor Jesucristo Amén Nuestra hermana Ruth Ana Ruth Lago Dice perdóname Señor Así Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Amén Aquí el trecito dice El que encubre su pecado No prosperará Más el que los confiesa Y los abandona Hallará misericordia en el Señor Amén Confesemos nuestros pecados al Señor Es verdad que él conoce Todos nuestros Todos nuestros pensamientos Nuestro corazón Pero es necesario que nosotros Le confesemos nuestros pecados al Señor Amén Nos hagamos libres Y él Nos perdonará Amén Nuestro hermano David No Este Rabit Infante Dios te bendiga La gloria y la honra Siempre a nuestro Dios Todopoderoso Vamos a cantar una alabanza Esta alabanza dice No me avergüenzo del Evangelio No me avergüenzo de ser tu hijo Señor Jesucristo Cómo negarte Amado mío Si por amarme Diste tu vida Muchas veces Amado hermano A veces cuando empezamos Recién en el Evangelio Nos da un poquito De vergüenza No sé A veces la Biblia Lo llevamos en una bolsa No queremos que nadie lo vea O a veces Cuando vamos a comer En un restaurante Tenemos vergüenza De dar gracias a Dios Pero eso ya no debe pasar Mis amados hermanos Ya no debe pasar Ahora nosotros Los creyentes al Señor Que amamos Que decimos amar al Señor Porque si le negamos Aquí en la tierra Ahí en el cielo También nuestro Señor Jesucristo nos va a negar Amén Así que nunca más Ya neguemos al Señor De lo contrario Siempre prediquemos su palabra Siempre En todo momento Nos encontramos en la calle A la hora de A la hora de De almorzar De tomar De tomar un desayuno Un jugo No sé Pero siempre acuerda del Señor Levanta tus manos Y dile gracias Señor Por lo que tú me bendices Gracias Señor Por lo que tú me das Amén Esta alabanza dice No me avergüenzo del Evangelio No me avergüenzo de ser tu hijo Cómo negarte amado mío Si por amar me diste tu vida Amén En tu presencia me gozo Dice esta alabanza Ya no hay tristeza en mi corazón Tú me has sanado Tú me has perdonado Gracias te doy Señor Jesucristo Invito a escuchar esta nueva Alabanza Este nuevo tema Que el Señor nos ha bendecido Vamos a compartirlo Juntamente con todos ustedes Mis amados hermanos Invitamos como les decía A seguir esta nueva página Para cantarle todos los días Al Señor Amén Ahora sí le decimos No me avergüenzo de ser tu hijo A ver, a ver, otra vez por favor Vamos a ver, a ver Ahora sí, en esta nota No me avergüenzo de ser tu hijo Cómo negarte amado mío Cómo negarte amado mío Si por amar me diste tu vida No me avergüenzo del evangelio No me avergüenzo de ser tu hijo Cómo negarte amado mío Cómo negarte amado mío Cómo negarte amado mío Si por amar me diste tu vida Así es Por amarme tanto diste tu vida Señor Cómo te voy a negar Cómo voy a avergonzarme de Dios No me avergüenzo del evangelio No me avergüenzo de ser tu hijo Cómo negarte amado mío Si por amar me diste tu vida En tu presencia me estoy gozando Ya no hay tristeza en mi corazón Tú me has sanado, me has perdonado Gracias te doy Señor Jesucristo A ver otra vez En tu presencia me estoy gozando Ya no hay tristeza en mi corazón Tú me has sanado, me has perdonado Gracias te doy Señor Jesucristo Este tema dice así A ver No me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Dice esta alabanza y dice así No me avergüenzo del evangelio No me avergüenzo de ser tu hijo Cómo negarte amado mío Si por amar me diste tu vida No me avergüenzo del evangelio No me avergüenzo de ser tu hijo ¿Cómo negarte amado mío? ¿Cómo negarte amado mío? Si por amarme diste tu vida En tu presencia me estoy gozando Ya no hay tristeza en mi corazón Tú me has sanado, me has perdonado Gracias te doy Señor Jesucristo En tu presencia me estoy gozando Ya no hay tristeza en mi corazón Tú me has sanado, me has perdonado Gracias te doy Señor Jesucristo Si el Señor te ha perdonado Si el Señor te ha sanado Te ha salvado He hecho milagros en tu vida Vamos, declaralo Cuéntale a tus vecinos, a tus familiares Que el Señor te ha sanado, te ha salvado No te quedes callado Vamos, a ver No me avergüenzo de ser cristiano No me avergüenzo de ser tu hijo ¿Cómo negarte amado mío? Si por amarme diste tu vida No me avergüenzo del evangelio No me avergüenzo de ser tu hijo ¿Cómo negarte amado mío? Si por amarme diste tu vida Una vez más mi hermano Para que nunca más te avergüenzo del evangelio Nunca más te avergüenzo de ser cristiano No me avergüenzo del evangelio No me avergüenzo de ser tu hijo ¿Cómo negarte amado mío? Si por amarme diste tu vida Ahora que conoces al Señor Ahora que Él te ha hecho libre Gozante en su presencia En tu presencia me estoy gozando Ya no hay tristeza en mi corazón Tú me has sanado, me has perdonado Gracias te doy Señor Jesucristo En tu presencia me estoy gozando Ya no hay tristeza en mi corazón Tú me has sanado, me has perdonado Gracias te doy Señor Jesucristo Aleluya, gloria a Dios Cristo vive, Cristo sana Y Cristo salva, mi amado hermano A su nombre Gloria a Dios Tanto amor yo no merecía Dice este tema No hay tristeza en mi corazón Tanto amor yo no merecía Tu perdón yo no merecía Y aun así tú me perdonaste Diste tu vida por mí Tanto amor yo no merecía Tu perdón yo no merecía Y aun así tú me rescataste Y aun así tú me rescataste Diste tu vida por mí Tanto amor yo no merecía Cuando pienso en todo lo que tú sufriste Tanto amor yo no merecía Por amarme tanto llorando Vengo a tu presencia Mi vida te entrego a ti Gracias mi Señor Yo te serviré Yo te serviré Te amaré Te amaré Por toda mi vida Gracias mi Señor Yo te serviré Te amaré Te amaré Por toda mi vida Así es Así es El Señor ha pagado un alto precio Por nuestra vida Mis amados hermanos Como puedes olvidarnos De tal sacrificio Tan grande sacrificio Que hizo nuestro Señor Jesucristo Cuando pienso En todo lo que tú sufriste Llorando Vengo a tu presencia Señor Dice esta alabanza ¿No? Tanto amor yo no merecía Tu perdón yo no merecía Y aun así tú me perdonaste Diste tu vida por mí Tanto amor yo no merecía Tu perdón yo no merecía Y aun así tú me rescataste Diste tu vida por mí Cuando pienso en todo lo que tú Sufriste por amarme tanto Llorando Llorando vengo a tu presencia Mi vida te entrego a ti Cuando pienso en todo lo que tú Sufriste por amarme tanto Llorando vengo a tu presencia Mi vida te entrego a ti Mi vida te entrego a ti Gracias mi Señor Yo te serviré Te amaré Te amaré Con toda mi vida Gracias mi Señor Yo te serviré Te amaré Te amaré Te amaré Por toda mi vida Aleluya Gloria a Dios Vamos a cantar más alabanza Para el Señor Nunca olvides aquel sacrificio Que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz Como le decía Mis amados hermanos Muchos A veces me preguntan Hermano Quiero invitarle a un matrimonio A un cumpleaños A un aniversario Me preguntan Hermano ¿Cuánto cobra? Me dicen Hermano Hemos decidido Sabemos que no debemos poner Ningún precio al Señor Mis amados hermanos Porque Él ha dado su vida Por nosotros Amén Así 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 es que a los hermanos Que nos van a preguntar eso Ya saben mis amados No ponemos ningún precio Para servir al Señor Amén A ver Seguimos saludando A nuestros hermanos Nuestro hermano Johnny Rubiel Valentín Loyola Amén Bendiciones siervo del Señor Dice Hola hermano Dice Dios te bendiga Dame tu número de celular Amén Amén Vamos a darle entonces A nuestro hermano Que nos está pidiendo A ver Apunte mi hermano Está por ahí presente O ya se ve mi hermano Ven Nuestro número de celular es 965 990 742 Aquí de Perú ¿De qué parte? ¿De qué lugar es usted hermano? Estamos aquí Somos aquí de Perú Nosotros ¿No? Nuevamente Les repito Mi hermano Si vente de repente Está buscando el lapicero Todavía Nuestro número es 965 990 742 Amén Para Servir al Señor Amén A ver aquí Vamos a seguir saludando A nuestros hermanos Nuestra hermana De Mirta Nuestra hermana Amén Nuestra hermana Nuestra hermana Amén Para animarnos Dios te bendiga Para el hermano Dios te bendiga Amén Señor Cambia mi Señor Cambia mi corazón Un momentito Mis amados hermanos Voy a ver Voy a revisar también La batería del celular Que está grabando Un buen ratito por favor Amén Amén Todavía tenemos para muchas Alabanza más Esta alabanza dice De esta manera Gloria a Dios Vamos alabanza Ayúdame Dios mío Cambia este corazón Ayúdame Dios mío Y le decimos Ayúdame Señor Ya no quiero ser igual Ayúdame Señor Cambia mi corazón Ayúdame Señor Ya no quiero ser igual Ayúdame Señor Ayúdame Señor A ser la tentación Tú eres mi amor Señor Jesús Lejos de ti No sé vivir Tú eres mi amor Primer amor Ayúdame a hacerte fiel Alábale al Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor A hacerte fiel Ayúdame a guardar Tus mandamientos Tus palabras Señor Porque con mis fuerzas Porque con mis fuerzas yo no puedo Amado Dios Dame la fuerza Señor Para hacerte fiel Para vencer la lucha Ya la prueba Las tentaciones Que día a día Todos tenemos Alábale alábale Aleluya Ayúdame Señor Ya no quiero ser igual Ayúdame Señor Cambia mi corazón Ayúdame Señor Ya no quiero ser igual Ayúdame Señor Cambia mi corazón Dile al Señor Dame tu amor Dame poder Para vencer las pruebas Dame tu amor Dame poder Para vencer la tentación Dame tu amor Dame poder Para vencer las pruebas Dame tu amor Dame poder Para vencer la tentación Tú eres mi amor Señor Jesús Lejos de ti No sé vivir Tú eres mi amor Primer amor Ayúdame a hacerte fiel Tú eres mi amor Señor Jesús Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti No sé vivir Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Para vencer la tentación Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Dame poder Para vencer la tentación Dame tu amor Dame poder Dame poder Para vencer la tentación Tú eres mi amor Señor Jesús Lejos de ti No sé vivir Tú eres mi amor Primer amor Ayúdame a hacerte fiel Tú eres mi amor A donde vaya A donde me encuentre Cuida mi vida Oh padre amado En tus manos En tus manos está mi vida Dios mío Cuidame del peligro De la enfermedad Le decimos al Señor A donde vaya A donde me encuentre Cuida mi vida Oh padre amado A donde vaya A donde me encuentre Cuida mi vida Oh padre amado Yo soy tu hijo Papito lindo Toda mi vida Voy a servirte Yo soy tu hijo Papito lindo Toda mi vida Voy a servirte Cuidame de tropezar Guárdame del peligro En tus manos Está mi vida En tus manos Papito lindo Cuidame de tropezar Guárdame del peligro En tus manos Está mi vida En tus manos Papito lindo Danos tu protección Señor Danos tu ayuda Amado Dios Necesito más de ti Amado Dios Mi familia Mi familia necesita más de ti De tu ayuda De tu cuidado Amado Dios A donde vaya A donde me encuentre Cuida mi vida Oh padre amado A donde vaya A donde me encuentre Cuida mi vida Oh padre amado Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Papito lindo Toda mi vida Voy a servirte Yo soy tu hijo Papito lindo Cuidame de tropezar Cuidame de tropezar Guárdame del peligro En tus manos 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 Papito lindo Como vengo diciéndole Mis amados hermanos Se vienen tiempos difíciles Necesitamos estar cubiertos Con la protección Con la sangre de nuestro Cristo De nuestro Dios Con su cuidado Con su protección divina Solamente Él nos puede cuidar Solamente Él nos puede guardar Necesitamos más de Él Cuidame de tropezar Guárdame del peligro En tus manos Está mi vida En tus manos Papito lindo Cuidame de tropezar Guárdame del peligro En tus manos Está mi vida En tus manos Papito lindo Cuida a mi familia Cuida a mis hijos Dile Señor Cuida a mi esposa A mi esposo Dile Cuida a mis padres A mis hermanos Aleluya Dios es poderoso Nuestra confianza Desde siempre Siempre Nuestro Señor Solamente Él nos puede ayudar Mis amados hermanos Aleluya Gloria a Dios Amén Bueno vamos a Vamos a ver la hora Que hora es Bueno ya es un poquito Tardecito Mis amados hermanos Con nosotros Conmigo será hasta el día De mañana Muchas gracias Por habernos acompañado Sigamos pues Adelante en el camino Del Señor Levantémonos A orar de madrugada Busquemos del Señor Amén Dios le bendiga Mis amados Muchas gracias Por habernos acompañado De verdad Dios te bendiga Mi hermano Ortega Luis Ortega Bendiciones Amado hermano Dios nos puede cuidar Solamente Él nos puede guardar De todo peligro De toda enfermedad Amén Nuestra hermana Hermelinda Dios le bendiga Nuestra hermana Silvia Patricia León También Dios te bendiga Nuestro hermano Jordicito Rosales Bendiciones Mi hermano en Cristo Dios te bendiga Muchas gracias Por tu comentario Muchas gracias Por tus saludos Mis hermanos Invitamos a seguir Esta página Estaremos compartiendo Todos los días Si es posible O si Dios lo permite ¿No? Este La transmisión ¿Está bien? Porque a veces Tenemos que congregar Ir a la iglesia A veces llegamos muy tarde Y no se puede ¿No? Pero vamos a tratar De transmitir Todos los días Amén Nuestra hermana Joana Grados Aniceto Bendiciones Nuestra hermana Vanessa Milagro Serna Nos estaba viendo Nuestra hermana Yanet También Bendiciones Nuestro hermano Bet Quiere un saludo más Nos dice Hermano Salude Salúdale A mi hermano Yamir Dice ¿No? Saludo para entonces Para tu hermano Yamir Dios te bendiga Gracias mi hermano Obed Por tu comentario Por tus saludos A ver Aquí nuestra hermana Vanessa Jerónimo Espinosa Nos dice Bendiciones Hermano Te saludo Desde Guacho Manda saludos Para la iglesia Montesinaí Entonces Mandamos saludos Especiales Saludos cordiales A la iglesia Montesinaí De Guacho Amén Sigamos perseverando Iglesia del Señor Preparado Debemos de estar Para irnos Con nuestro Señor Jesucristo A la patria celestial A la boda del cordero Amén Para gozar De las calles De oro Del mar de cristal Cuántas promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Seguir saludando A ver Donde está Nuestra hermana Nuestra hermana Berta Almacín Dios te bendiga Vamos a aprovechar Para saludar A ver Muchas veces No se puede saludar Porque estamos cantando Pero ahora vamos a Aprovechar para saludar Mis amados hermanos Amén Nuestro hermano Roberto Mendoza Pariacuri Desde Chiclayo Dios te bendiga Mi amado hermano Ya lo Ya lo he visto En otras transmisiones También aquí Siempre nos acompaña Nuestro hermano Amén Muchas gracias Nuestro hermano Javier Lucín Dios te bendiga Nuestro hermano Amanda Flores Bendiciones hermano Dice Siga adelante Alabando a Dios Con todo Alabando a Dios Todo poderoso Amén Desde Sucre Bolivia Bendiciones Amada hermana Dios te bendiga Muchas gracias por tu saludo Por tu comentario Dios te bendiga Nuestro hermano Alfredo Julián Nolasco Calderón Dios te bendiga Muchas gracias En nuestro canal de YouTube También vamos a estar compartiendo Más alabanza Para el Señor Mis amados hermanos Les cuento Que el día Domingo Lunes Martes Vamos a estar Haciendo grabaciones Vamos a estar recogiendo Unos materiales Unos videoclips Que Que hace antes Antes de la pandemia Habíamos grabado Pero no se No se podía recoger Ahora no se puede traerlo Ahora sí Vamos a ir a verlo Cómo van Y vamos a publicarlo Ya en nuestro canal de YouTube Que está muy bonito Muy precioso Está grabado con dron Con cámaras profesionales Para alabarle al Señor Alabanzas Que van a bendecir mucho Van a alegrar Muchos corazones También Amén Vamos a seguir saludando Vamos a seguir saludando Nuestra hermana Carmen Valdés Nuestra hermana Ortega Luis Bendiciones Dice Bendiciones hermano Que puede Una más Recién llegué Bueno Una alabanza más Nos pide una alabanza Nuestra hermana Ortega Bueno Vamos a cantar Una alabanza Entonces más Vamos a cantar Esta alabanza Entonces dice Caminemos con Jesús Predicando su palabra Orando en todo tiempo Mi amado hermano Amén Le animo con esta alabanza Mi hermano Que siga adelante En el camino del Señor Que no tenga miedo A los problemas La lucha Las pruebas Simplemente Solamente temor A nuestro Dios Con temor y temblor Caminar Ante nuestro Dios Amén Guardando sus mandamientos Y vamos a cantar Entonces Este tema También Que está publicado En nuestro canal De YouTube La mayoría Que hemos cantado Mis amados Hermanos Los temas Que hemos cantado Están en nuestro canal De YouTube Que Dios nos ha bendecido Con esta alabanza También para Compartirlos Juntamente con ustedes Bueno Mi intención Es compartir Compartir Mis amados hermanos Bueno Yo no les pido Absolutamente nada Mis hermanos No Sin ningún interés Les comparto Esta alabanza Esta alabanza Dice de esta manera Música 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 Caminemos con Jesús predicando su palabra Seamos valientes siempre orando en todo tiempo Caminemos con Jesús predicando su palabra Seamos valientes siempre orando en todo tiempo Música Caminemos con Jesús predicando su palabra Seamos valientes siempre orando en todo tiempo Música Caminemos con Jesús predicando su palabra Seamos valientes siempre orando en todo tiempo Música En todo tiempo Escúchalo mi hermano, mis hermanos Música El acampa alrededor de los que le temen y los defiende El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende El acampa alrededor de los que le temen y los defiende Aleluya mi hermano, Dios te bendiga Vamos a seguir saludando a ver a los que están conectados todavía Muchas gracias Y es un poquito tarde y de verdad que Me sorprende que sigan conectados todavía mis hermanos Muchas gracias de verdad Dios les bendiga Grandemente en todo lo que Vayan a hacer mis amados hermanos Dice la palabra del Señor Bienaventurado El varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruta a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Son las promesas de nuestro Señor Jesucristo Dice Y todo lo que hace prosperará Eso es para lo que somos fieles al Señor Para los que guardamos Su palabra, sus mandamientos Mis amados hermanos Amén Vamos a saludar A ver Uy se me fue por aquí Vamos a ver ¿Dónde está esta transmisión? A ver, a ver Se perdió la transmisión Aquí está A ver, ¿cuántos estamos? A ver Dice Dios te bendiga mi hermano Luis Ortega Bendiciones amado hermano Nuestro hermano Edinson Desde Jaén Dios te bendiga Nuestra hermana Silvia Patricia León Dios te bendiga Invitamos pues a Suscribirse a nuestro canal de YouTube Ahí vamos a estar compartiendo más alabanza para el Señor También mis amados hermanos En el YouTube se puede ver en mejor calidad ¿No? Se puede apreciar en mejor calidad Desde el audio y el video En el Facebook es un poquito de lo baja en la calidad Por eso les pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube ¿No? Para que puedan apreciar en una mejor calidad los videos Que vamos a estar publicando mis amados hermanos En nuestro hermano Nuestra hermana Paulina Córdoba Dios te bendiga Nuestra hermana Jenny Quispe Chura Dios le bendiga Dios le bendiga madre hermana A ver, a ver Saludos por aquí Nuestra hermana Carmen Valdés Dice Saludos para mi hija Yasmín Villagaray Dios le bendiga Nuestra hermana Carmen Díaz Carmen Valdés Saludos para su hija Yasmín Villagaray Amén De que lugares Mi amada hermana Si nos puede decir también Nuestra hermana Nuestro hermano Edward Suma Suma Desde Cusco Dios te bendiga madre hermano Amén Muchas gracias por tu comentario Nuestro hermano Danilo Huaranca Hola Dice Dios te bendiga madre hermano Dios te bendiga Si no conoces al Señor Te invito pues a que tú vengas A los pies del Señor Vas a conocer el verdadero amor Amén El amor sin condición Que solamente nuestro Dios Todopoderoso Nos puede dar Amén Nuestro hermano Luis Pompillo López Sánchez Amén Ya no hay A ver por aquí Por aquí A ver Nuestra hermana Jenny Quispe Ya la hemos saludado A nuestra hermana Vamos a bajar por aquí A ver nuestra hermana Joana Grados Aniceto Bendiciones Nuestro hermano Daniel Nina Aikipa Bendiciones Amado hermano Dice Saludos Por aquí Carmen Celsos Dios te bendiga Nuestra hermana Carmen Valdez Dice De Ica Saludos para su hija Bendiciones Desde Ica Nuestra hermana Carmen Valdez Amén Bendiciones Muchas gracias por tu comentario Nuestro hermano Cader Cader Dice Bendiciones 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 Nuestro hermano A casi todos Bueno me alegra Que por fin Hayamos saludado A todos Nuestros hermanos Que están Viéndonos Nuestra hermana Beatriz Ferreira Desde Argentina Buenos Aires Dios te bendiga Madre hermana Nuestra hermana Gloria Mamani Hermano Un temita más Dice Aunque me falte Aunque me falte Dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia Me gozo Mi señor Vamos a cantar Este tema Saludos Mi hermano Luis Fompillo López Sánchez Desde Chimbote Nuestra hermana Julia Mendieta Bendiciones Nuestro hermano Daniel Nina Bendiciones Vamos a cantar Nos está apurando Nuestro hermano Vamos a cantar Entonces Bendiciones Marisol Pérez Beltrán Bendiciones Vamos a despedirnos Con este tema Una vez más Vamos a cantar Aunque me falte Dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia Me gozo Mi señor A ver Este tema Dice Así Pérez 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 Y le decimos Desde que llegaste a mi vida Yo tengo paz y gozo en mi alma Desde que llegaste a mi vida Yo tengo paz y gozo en mi alma Y dice Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia me gozo En tu presencia mi Señor Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia me gozo En tu presencia mi Señor Mi hermana aunque tenga mil problemas Aunque te falte dinero Nunca te aleje del Señor En todo tiempo alábale Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia me gozo En tu presencia mi Señor Aunque me falte dinero Aunque tenga mil problemas En todo tiempo te alabo En todo tiempo mi Señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desde que llegaste a mi vida Yo tengo paz y gozo en mi alma Desde que llegaste a mi vida Desde que llegaste a mi vida Yo tengo paz y gozo en mi alma Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia me gozo En tu presencia mi Señor Aunque me falte dinero Aunque me falte dinero Aunque no tenga riquezas En tu presencia me gozo En tu presencia mi Señor Aunque me falte dinero Aunque tenga mil problemas En todo tiempo te alabo En todo tiempo mi Señor Aleluya Dios le bendiga mis amados hermanos Muchas gracias por estar con nosotros Bendiciones hasta el día de mañana Saludos para todos ustedes Muchas gracias Dios le bendiga Bendiciones hasta el día de mañana 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 Bendiciones hasta el día de mañana